oye, esto es como un es como un reencuentro porque yo a Ruperto no lo veía de cuando no nos veíamos Cristian Enrique porque no está Ruperto acá al frente mío está Cristian Enrique más o menos yo creo que por ahí cerca de, pegadito al 2020 claro, después del estallido de los muchachos exactamente estás igual vos, estás más flaco sí, delgado, delgado, pero yo me acuerdo que intentamos varias veces encontrarnos y no podíamos me llamabas en el sur, que andabas para Puerto Ara que andabas acá, que andabas nunca nos podíamos dar Cristian Enrique, déjame acordarme nosotros teníamos un programa arriba del cerro que se llamaba Vuelve el Lunes en la enoteca Vuelve el Lunes y apareció este muchacho en el programa nuestro ante el año anterior y que lo único que nos pedía por favor, yo quiero ser Ruperto y no quiero que nadie sepa quién soy, porque yo soy Ruperto y nadie cree que soy entonces llegaban entre los más que trabajábamos juntos sabían quién era pero nunca la gente cachaba porque te sacaba el gorro, el bigote y te iba y entre medio el público y te iba y nunca nadie sospechó después fuiste a Viña sí a Olmue primero a Olmue y eras Ruperto sí después fuiste a Viña sí y eras Ruperto no era Cristian Enrique sino que era Ruperto y Ruperto el que se colgó de las telas y Ruperto el que hizo todo el juego con Sergio Lago que estuvo muy entretenido hasta que en el programa del Cerro un día él mismo tú fuiste que me dijiste ¿sabes qué más? me dijiste está bueno sí ya ha llegado el momento de que la gente me conozca quién soy porque no puedo ser toda la vida Ruperto si me llamo Cristian Enrique y hicimos estaba Camiruaga estaba Camiruaga estaba Camiruaga sí justamente estaba Camiruaga ese día en el programa y también estaba Rafael Araneda todas las estrellas para recibir a ese caballero y creo que te entrevistamos entre todos sí si todos hicimos de hecho yo primero entré con una rutina de Ruperto ahí jugando con el Rafa y con el Felipe y después de eso yo me fui a cambiar y volviste entonces le dije ¿usted conoce a este señor que está sentado acá? ¿quién es? este caballero se llama Cristian Enrique y él es Ruperto todo el mundo quedó así Ruperto y resultó que Ruperto era más serio que la cresta Cristian Enrique más tranquilo que una foto hola ¿cómo están? sí yo soy Cristian Enrique tengo 26 años 27 años 27 años ya voy y Ruperto no es que Ruperto otro sí Ruperto entonces ya perfecto Cristian Enrique y no sé por qué cosa te fuiste a cambiar sí me fui a cambiar y volviste de nuevo Ruperto y desde allá me venía gritando claro pero se acuerdan que esa vez yo hice el cambio en la escena ahí pusieron un espejo con la ampolleta y ahí yo empecé a hacer el cambio ¿se acuerdan? eso no me acordé y empezaste a pintarte a desmaquillarte a desmaquillarte ya ahí empezó el cambio de aparecer Cristian Enrique entre medio después de eso ahí hicimos un corte si no me equivoco y ahí yo me fui a cambiar ya ropa y volviste así claro de civil ya y todo el cuento ya un poquito más engomenado y aparecí yo pero el cambio de Ruperto a sacar del maquillaje fue ahí en pantalla y ahí apareció Cristian Enrique el real claro pues Ruperto no tiene problema no Ruperto no tiene Ruth no tiene nada no, no tiene nada pero igual pero buen hijo igual ha ayudado harto el papá sí eso es verdad eso es verdad eso es verdad no pero igual fue una cuestión súper complicada porque en ese proceso cuando yo aparezco en Monadeco Compañía como a las dos semanas se empezó a generar una cuestión potente con el personaje o sea empezaron todos quién era quién lo hacía quién estaba detrás pensaron también que un tiempo que fue Rodrigo Muñoz el que estaba haciendo Ruperto ya y empezaron a especular muchas cosas y empezó a crecer esta cuestión y nosotros mismos no subimos al tiro no porque tú llegabas y yo me acuerdo haberte conocido a ti con los bigotitos y tu sombrero claro a través de los camarines que yo te saludé y te dije ah ya me contaron que va a venir hoy día ojalá que te vaya bien qué sé yo yo en mi posición de siempre sentado como de 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 espectador de espectador claro y de repente terminó yo me acuerdo que el otro día tuvimos la reunión en la mañana y todos dijimos oye este cabro se pasó un fenómeno porque el curado era muy bueno que se caía no se caía y eso es que que decía y no se te entendía y que no terminaba en las palabras no si era era bien en ese tiempo Ruperto era súper cuidadito o sea no se le entendía prácticamente nada pero eso también lo hizo bien bien gracioso bien gracioso porque yo me acuerdo que en ese entonces yo aparecí en el primer capítulo y el que fue mi yunta en ese tiempo fue el Mauricio Flores de Enrique Caña él estaba ahí un curadito que hacía claro entonces ahí aparece Caña y aparece el Ruperto por primera vez por al lado del escenario entre el público algo parecido a lo que yo hacía en el circo y ahí me tiré pues ahí empecé y la verdad que fue fue increíble fue un debut mágico a estadio lleno y fue bonito entonces ahí se empezó a generar rápidamente el tema del Ruperto quién lo hacía porque aparte que yo como venía ¿de dónde se te ocurría ¿de dónde se te ocurrió Ruperto? ¿existió Ruperto en Copiú o en algún lugar? bueno en Copiú es uno y el otro Copiú perdón Copiú el pueblo donde nació Cristian se crió y fuimos un día para allá fuimos un día para allá nos comimos una rica empanada no salimos pero fuimos para allá pero logramos algo parece si no me equivoco el alcantarillado el alcantarillado y llegamos en una carreta en una carreta no si nos recibieron afuera que te recibieron como si llegara el presidente de la república el antiguo que sí todo saludándote el papa como que llegar el papa para que me meto en camisa no pero fue lindo fue lindo porque el Ruperto lo hacía el Patricio que era mi primo y yo de ahí de Copiú también saqué algo de otro Ruperto ¿y era curadito también el Patricio tu primo? así ese personaje lo hacía pero bueno ya he contado en varias ocasiones que él tuvo un accidente y por eso yo entré si no no aparezco y después que yo hice reemplacé a Patricio yo ahí me empecé a fijar en Copiú con el otro con el otro que estaba ahí que era Pedrito Palma un amigo ahí que también le gustaba el trinqui y ahí empecé a sacar cosas de él y empecé a montar el personaje solo ahora Ruperto lleva muchos años en circo y yo lo hice como 16 años el ancla de hecho de Ruperto aparecen todos después y hasta el día de hoy el que sigue estando ahí es Ruperto ¿no hay Rupertitos? no, no hay Rupertitos no hay Rupertitos no hay nadie a la vista no, nadie a la vista y después bueno ¿te acuerdas hay una vez en el programa que se te perdió el sombrero? oh, la mansa no podíamos encontrar el sombrero tenías la caga y no podías salir no, no y me acuerdo que los chiqués me decían el sombrero tenía un hoyo por acá entonces los chiqués me decían me decían pero ¿qué te preocupás es un adorno tú soy el Ruperto tú soy el Ruperto ¿qué te preocupás si es un adorno? y para mí era difícil yo decía no, lo que pasa es que el gorro es el personaje no me interesa la chaqueta los zapatos es el gorro eso es lo que da el personaje la cuestión y no, se generó ahí todo un cuento movimos las redes sociales con la INA llegaron todos los canales a hacer notas que se yo al final tuve me vi la obligación de hacer una recompensa para que apareciera ¿ya apareció el otro? ¿dónde estaba el sombrero? mira, apareció un muchacho después al otro día casualmente apareció uno en la productora que vino con la ropa con los dos trajes claro, se había perdido todo claro y el chico dijo que felizmente dijo de suerte dijo lo encontré arriba de un árbol dijo ya porque eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo menos mal voy a ubicar unos zapatos que se me perdieron a mí mirando para arriba claro no, pero lo pasé mal fue 24 horas bien terrible sí, era tu ropa pero claro aparte que estaba la Rupertina y el Ruperto pero yo lo que más sentí era el gorro eso es lo que hacía el personaje entero apareció bueno y ahí seguimos todos felices y después bueno vinieron muchas otras cosas más que pudimos hacer pero Ruperto era Ruperto era crack tuvo actuaciones con nosotros a mí me encantaba el funeral oh pero güey es un clásico el funeral cuando aparecía y de cualquier lado arriba del triciclo tocando que vendía y el lado sopa y pi y el lado souvenir y todas esas cosas sí y extraordinario extraordinario cuando cuando tenía lo bien que se llevaban con el muerto que lo tomaba y justo te lo echaba a Pato Fuente te lo echaba y al hombro y era un muerto perfecto sí, no bien y aparte también lo gracioso era cuando me acercaba al cajón y le pegaba al cajón también se generaban ¿qué es oye? no, este es muy bueno este es muy bueno ¿qué es lo que iba a ver? cuando hice el circo Ruperto ahí y la hueita del extintor ¿se acuerdan? sí ah, el extintor ¿quién era ese? ese era el era un artista del circo ahí no, y atrás, atrás con el extintor ¿se acuerdan? la más claro claro todo blanco todo blanco me acuerdo ¿y qué pasó? oye, perdón la televisión la televisión se veía así no, no claro ahí me acuerdo que fue extraordinario ahora que me decís me acuerdo perfecto ¿y quién es la niña que tenemos ahí ya que nos estábamos acordando la la Marcela ah, no la Adriana la Adriana Barrient sí no, pero fue esa fue maravilloso no, notable qué buena notable pero hicimos muchas cuestiones entretenidas o sea una del funeral que era muy buena una de las que más me acuerdo yo que nos reímos pero a carcajada fue cuando fue Buddy Richard y era Pepito sí qué horror dale no le tiraron una muy dura no sé si fui yo o quién pero le cayó una sí claro lo miraron así te acordás que lo miraban como si hubiera salido dentro del cajón sí porque claro y usted el Roberto bueno y usted no tenía que estar ahí adentro es que aparte que aparte igual ahora tengo compañía el del pun de la de la Belén fue notable extraordinario claro estaba y de repente toseó y vino con acompañamiento pero fue fuerte esa fue una cagaera de risa entretenida bueno es que hicimos yo creo que Morandé hicieron varias cosas buenas buenísimas entre ellas también una vez que también que las que siempre no acordamos fue cuando Gonzalo y Miguel salieron de Mario Ross espectacular Gonzalo Cáceres y Miguelito de Mario Gross y Gonzalo correteando la callampa chica yo ese día creí que de verdad mira yo no tengo yo no sé si alguien lo puede haber pasado mejor en su vida trabajando si me reía todo Ruperto era tremendo personaje la Rupertina extraordinaria la Rupertina bueno la Rupertina sigue virgen sigue virgen o sea ya no le violó ojalá no es tan más feona sí no aparte que ahora con estas cuestiones que tenían que inocularla cuatro veces cinco veces inocularla entonces no se dejó así que no se dejó inocular no se dejó inocular así que no no ha sido inocular todavía y la Rupertina también fue bien gracioso porque me acuerdo que el Chipi ¿ese no existía? no pues fue después de Ruperto y me acuerdo que el Chipi estábamos llegando como acerca de septiembre y el Chipi dice ya vamos a hacer una guasita Mauricio Flores y Claudio Reyes van a hacer tres guasitas y todos buscamos vestir nuestra guasita yo busqué la mía y el día que hicimos la guasita yo salgo no estaba usted me parece que no sé si estaba con esta cuestión ya estaba ahí estaba Sebastián estaba Sebastián y entramos ahí y cuando me toca hablar a mí yo digo la primera frase la típica buenas noches mi chico y queda la cagante todos riéndose que se yo fue muy bueno después la siguiente ya vestido como Rupertina como la misma que siguió hasta el día de hoy sí pues claro con las trenzas con el corazón acá en el medio y después me acuerdo que la semana siguiente me dicen que salga yo cinco minutitos antes solito a participar solito y que después entran los otros los cabros entonces ya fue igual bueno estúpido y todas esas cosas las mulitillas que agarré ahí y a la tercera semana yo me acuerdo que dice ya va Cristian Enrique Mauricio Flores Claudio Reyes para la casa y yo la Rupertina sola ahí la Rupertina agarró rumbo pero con razón se enojan conmigo Claudio Reyes y Mauricio Flores porque dice que el Quique me guió esa cosa me estoy informando ahora no 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 son decisiones de otras partes pero nada que ver claro pero es que es así también cuando algo que resulta se tiene que quedar como le tocó a la María José con la iluminada como te vería con 10 palitos aquí en el bolsillo impecable o no lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos y tú empezaste a cachar que eras buen actor es que yo no soy actor pero es que yo tampoco soy animador pero de repente vos cachás que te parás frente a algo y le apuntás le pegás bueno hiciste millones así hay el gitano ese que era cachetón Melolailo Melolailo claro que fue segundo nivel digamos claro claro de reparto era más de reparto con la Melolaila y qué sé yo claro después tenía y Pablo Escobar el patrón del punk que era pero sí Michael también Michael Perry Jackson entre Michael Perry Jackson que era el regalón tuyo y de Esteban así es pues te quisieron cosas fuimos hasta Estados Unidos pero bueno a Estados Unidos hicimos una producción no sé si estará Rodrigo una producción que se grabó del de Thriller y habían 100 personas sí como en un cementerio salía humo notable y justo había un teatro para hacer como que estábamos viendo la película y también la otra que hicimos que fue muy buena fue Remember the Time que le hicimos en la discoteca la Luxor ahí en la pirámide que ahí teníamos hasta camello teníamos hasta camello no pero el tío cacho ¿sabés qué más Martín? nosotros con razón quedamos pobres no pero eso era canje no gastábamos querís que te diga yo creo que nunca esto es un mérito de Morandés nunca nos cagamos en producción el nivel de producción hacíamos esas producciones yo no sé cuánto hoy día cuánto no se podrían hacer ahora no pero que sean 30 lucas por bailarín serían de hoy 40 y eran 100 3 4 palos ahí no más y este no se venía con chicas porque echaba humo a llegar a los bomberos cuando habían producciones de este no pero era era muy bacán bacán porque aparte que yo me metía tanto sabiendo que Michael Perry Jackson era un imitador de Michael Jackson claro y era chanta pero así tú yo me metía en el personaje y me creía Michael Jackson era una hueá espectacular no había ninguna duda sí y me metía en la hueá y trataba de bailar y hacía los pasos y Ayuwoki y Ayuwoki y todas las frases todo lo que decías lo daba claro lo dábamos vuelta ¿cómo era eso? Congrio Congrio pero lo pasábamos genial después en Estados Unidos ¿y en Estados Unidos qué fue? fuimos a grabar también en Estados Unidos fuimos a Neverland con San Camilo no no Neverland con San Camilo era muy recurrido ahí el explorado notable no fuimos a a Beverly Hills donde era la casa y justo ya había hacía pocas semanas que había fallecido Michael Jackson y fuimos a la casa y ya y esa hueá fue heavy porque yo estaba más fuera de la casa donde murió Michael Jackson y hacen un tour por ahí por Beverly Hills hacen un tour pasa gente en camioneta escapotable y pasa gente y yo estaba ahí grabando afuera y la gente que se paraba por ahí me gritaba a mí oh Michael you're alive Michael fue increíble fue increíble me hice una pasada también por por el paseo de la fama ahí en Hollywood me puse a bailar en el traje amarillo y pedía plata hay varios hay dobles ahí entonces yo me acuerdo que se me acercaron como dos Michael Jackson a decirme de dónde yo sacaba la ropa y la prótesis porque él me veía muy bien y era muy chistoso había un bus también bien bonito contestaste en inglés obviamente sí, obvio claro entonces congrio claro no, lo pasamos increíble increíble yo lo pasé muy bien haciendo Michael Jackson y después de Michael Jackson llegamos a Chile ahí está Michael Jackson Miguelito Miguelito la transformación notable esto mira de las cosas no, muy bueno extraordinario bueno y después de eso que también nos fue muy bien con eso entre medio hicimos varias pues hicimos Chantolfo que jugamos harto también con Chantolfo y Luis Miguel también Luis Miguel claro gracias gracias jugamos harto con Luis Miguel y después viene Pablo Escobar Pablo Escobar fue top oye eso fue maravilloso yo me acuerdo que esa fue la que más Martín me hizo transpirar porque yo pensaba que no salía y yo le decía Martín yo quería ser Pablo Escobar Martín y justo no íbamos de vacaciones estábamos terminando el año ya Martín sí y oye Chipi el que te quiere ser Pablo Escobar ya pues a la vuelta que la veamos y ahí ese ya fue como más con más producción porque yo vine a la productora y le dije a Martín que lo hacía y traté de hacerle un poco como hablaba Pablo Escobar y por suerte me la compraron así que ahí hicimos Pablo Escobar un año dos años no más le hicimos el 2013 tres años por ahí como el 2013 14 por ahí no te puedo creer que fueron 3 o 4 años y estuvimos más o menos como 4 años con Pablo Escobar también pues mira producción ahí con moto los sicarios del lagarto como se llama el 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 pita el anguila muy bueno señor muy bueno Pablo Emilio Escobar y tenía y esta niña la 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 que hablaba que era colombiana no es que hablaba colombiano la Pilar Ruiz pues que estaba que hablaba la Pilar Ruiz y me acuerdo también que hice una intervención al comienzo la hice también con el Toto el Toto era el primo Gonzalo hicimos unas intervenciones con el Toto ahí pero también ¿y el Toto no siguió después? no no también pasó pasó lo mismo no tiene que tiene que correr tiene que correr solito claro entonces pero había muchas cosas buenas de Pablo Escobar por ejemplo en las famosas pitanzas ¿se acuerdan cuando llamaban por teléfono? por su vez con el teléfono largo ese que la hacían la hacían con la antena claro pues oye el patrón sí cuando y quién y quién lo fabricó Mario que Mario también era 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 muy buena eh había varios varios segmentos de Pablo Escobar que eran entretenidos y te invitaron a Colombia también me llamaron me llamaron de Colombia para ir a a TV Caracol me llamó Radio Caracol también para pero después lo vimos con la INA y yo fui el primero que dije que no me da miedo que llegue allá y no vuelva exactamente sí y no o sea al ir para allá era o sea había que ir para allá callado grabar y salir y después que lo tire una cosa así que lo imitan pero pero ir y hacerlo en vivo era complicado es que el hombre había sido no había pasado mucho tiempo claro sí y la serie estaba pero no en mega estaba pegando pero full quedan pocos días para Halloween y para celebrarlo hay formas entretenidas y diferentes como la llamada del terror que inventó el 007 ¿quiere jugarle una broma a sus hijos o amigos? 007 servicio 007 le puede ayudar hola que tal quiero hacerle una broma a mi nieto por favor perfecto le recomiendo programar para él la llamada del terror nos indica teléfono día y hora para llamarlo y recibirá una llamada así alguien programó este llamado de terror para ti saludos del 007 no sé si se le espera pero qué buena idea es que en el servicio 007 también te puedes entretener es indudable que ustedes son la mejor solución para todo porque en el servicio 007 estamos para responder ¿y ese fue el último personaje que hiciste? ese fue el último después antes que nos pillara todo el cuento claro ese fue el último de los potentes potentes porque después seguimos haciendo cosas porque cada vez yo me acuerdo que volvíamos de vacaciones con el programa y siempre sacaba un personaje de los que habían ido a Viña por ejemplo Miguel Bosé Romeo Santos entre medio hicimos a Dimundo hicimos a La Botín ¿se acuerda La Botín? Dimondo claro Dimondo sí me acuerdo ese me acuerdo La Botín ¿se acuerda La Botín? ¿y quién era La Botín? La Botota era la prima hermana La Botota claro entonces ahí igual seguimos haciendo cositas entre medio y al final ya nos sacaron el sábado así que nos quedamos con Morandé con el muro sí y en el muro trae y todos los días me iba a contar un cuento y yo te lo dije nada siempre 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 y después al final yo entraba prácticamente sin librero a ayudarle a los compañeros para que se vistieran al final el muro se transformó en algo que lo hacíamos medio de taco y cada vez era menos muro digamos porque las pasadas por detrás empezaron a acabar el estudio era más chico no teníamos espacio para hacer esa tremenda pero empezamos con un muro y después al final ya teníamos prácticamente un departamento porque era casa con terrazas pero lo que era cambiarse de ropa y todo atrás empezó a ser cada vez menos claro aquí siempre era una locura era una locura pasaba uno y se cambiaba y aparecía tenía dos minutos para aparecer de nuevo era súper rápido ¿nunca más los viste a tus compañeros del muro? a lo mejor los has visto muy poco he visto por ejemplo al Beto al Kurt a quien más vi la amistad no había mucha a Julio Julito Jung la amistad siempre para mí es la misma no tengo ningún problema con ninguno claro si lo veis de nuevo como si no hubiera pasado el tiempo yo creo que a mí me pasaría lo mismo no lo he visto no lo he visto más que una vez que Willy Sabor me convidó pero fue por por Zoom en un podcast lo vi lo vi pero no si lo vi no si mantengo siempre relación por Whatsapp o por Instagram con los chiquillos no hemos tenido la oportunidad de juntarnos todos pero con el que más comparto si es con el Kurt que jugamos fútbol muy buena persona el que más me llama a mí también siempre atento conmigo siempre igual conmigo también estamos hablando ahí y no buena onda con todo pero fue una linda experiencia que lamentablemente yo encuentro que podíamos seguir perfectamente más tiempo ¿cómo era tu vida en el circo antes de que Ruperto no digo que Ruperto fuera famoso sino que antes que Ruperto pegara el gran despegue que es Morandé familia circense tú siempre mis papás mis hermanos siempre fuimos de circo siempre y yo antes de entrar a Morandé era un artista común y corriente como cualquiera trapecista también me tocaba a veces hacer el Ruperto pero en el circo hasta que bueno yo yo venía llegando de Argentina el año 2001 cuando yo me integro al circo Los Massini de Argentina los circo Los Massini 2001 de tu suegro sí claro entonces llego al circo Los Massini y el año 2001 el 2002 hicimos una gira y yo ahí empecé a conocer a Carolina que es mi señora Carolina claro mi señora Azúcar Carolina Azúcar claro entonces empezamos a conocernos a pololear después ya nos enamoramos nos comprometimos y el año 2004 2004 hicimos una gira hacia el norte con Antonella estaba guaguita Antonella tu hija mayor sí claro yo en ese tiempo vivía en una en una casa robante chiquitita que solamente era para un soltero entonces yo me junté a vivir con Carolina porque ya no habíamos comprometido y aparte estaba Antonella y me acuerdo que me prestan un bus antiguo o sea más o menos del año no sé año 68 por ahí para yo poder vivir en bus casarrodante con Carolina y Antonella y ya pues me acuerdo que el primer pique fue de Santiago a Chañaral ese fue el primer trayecto que no deja de ser un buen rato sí estamos hablando de ahí 700 kilómetros no 800 ya en el bucecito claro porque solamente acuepó 800 kilómetros un poquito más allá y el circo se fue se fueron los camiones se fueron todos y yo quedé la parcela intentando salir porque el buco empezó a botar petróleo por todos lados y yo dije bueno está buena la hueá que me pasaron entonces empezó a salir petróleo por todos lados arreglándolo tuve tres días así intentando sacar la pana a todo esto y tu circo ya se había ido no ya se habían ido ya estaban montando para poder botar el fin de semana y esa época era con claro con combo se clavaba la estaca así no había tractores ni la tecnología de ahora entonces tuve tres días intentando salir de la parcela y esos tres días también era un tema económico porque yo lo poco y nada que tenía lo gasté en comprar una cocinita un refrigerador para poder parar mi familia que recién me había juntado con Carolina era la primera gira que hacíamos juntos esos buses no tenían electricidad no nada 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 tenías que llegar y conectarte exactamente entonces ya listo tercer día logramos salir con muy poca plata para poder sinceramente yo creo que tenía petróleo para llegar con suerte a los vilos así que en el camino llamando a hermanos a familia ayúdame que se yo bueno me acuñaron llegué a a Chañeral listo y todos me miraban me decían cómo llegó este de hecho todos sabían que el bus estaba malo si el bus estaba era un water el bus y llegué allá trabajamos listo cansadito por el viaje listo armar los trapecios yo necesito para hacer trapecios y telas armando los trapecios que se yo listo trabajamos los tres días viernes, sábado, domingo mi sueldo fue de 50 lucas porque aparte no había ido mal 50 mil pesos ¿te había ido mal porque el circo era malo? no, no, no es que era una época donde nos estaba yendo mal mal, mal, mal entonces perdón ¿a todos los circos o a los massines? no, a todos los circos era una época donde nos estaba yendo mal entonces ya y yo me pagan y me dan 50 lucas ok y yo pregunto ¿dónde es el próximo viaje? Antofagasta puta madre Antofagasta yo ¿qué hago con esto? la plata qué sé yo Carolina mira qué vamos a hacer ya pero está ahí a 200 kilómetros 300 kilómetros no, sí son como casi 400 de ahí de Chañeral y yo dije bueno voy a echarle 45 lucas al bus de petróleo y 5 mil pesos para la semana Carolina y se las pasa a Carolina Carolina toma las 5 lucas para la semana toma las 5 lucas y dice bueno por último la Antonella no come y dice solamente toma pecho porque la Antonella tenía como 2 meses 3 meses ya no sé arroz y en esa arroz y en esa listo, perfecto nos fuimos salgo yo de Chañeral cuando voy saliendo de Chañeral agarro la primera cuesta no sé cómo se llama la primera cuesta cuando está en el cruce para dolar para el Salvador Diego de Almadro un poquito más allá hay una cuesta me paro arriba el boom empezó a botar agua agua y me da por revisar el aceite el aceite así el aceite blanco se había pasado el agua al aceite yo dije ya estamos listos hasta donde funcione despacito así despacito llegué a Antofagasta mecánico culata linda la culata trabajamos lo poco y nada que gané arreglamos en la culata y lo que quedaba un poquito petróleo a Tocopilla 200 kilómetros más allá listo vamos para allá llegó a Tocopilla me da por revisar de nuevo a ver cómo llegué otra vez culata no yo ya ya dije no yo no estoy estaba no puede ser tus señores por suerte estaban medio recién sí claro pero no pero es que igual empezaron los ánimos medio raros también claro porque uno empieza ahí de ser una especie de puta la wea que nos pasaron si yo hubiese venido en mi camioneta le dije en mi casa rodante no hicimos teletos mira que día viloso y empieza claro porque uno empieza a calentarse también con el tema bueno ya se arregló de nuevo en Tocopilla arreglamos la culata de nuevo ¿dónde nos vamos? Arica puta ahí sigue lejos Arica echo a andar el bus salgo del terreno empiezo a salir de Tocopilla y empieza a sonar el turbo ¿y quién fue el infeliz que te vendió? no me lo prestaron la empresa la empresa de los Macini entonces era mi suegro entonces y empieza a sonar un pitón adentro pero era impresionante Carolina no podía estar con la niña ahí en la cabina tuvieron que irse para atrás a seguir sin turbo no yo no podía no podía no podía no podía no podía no podía y nadie más que los tres arriba del bus nunca echaste un copiloto para que te ayudara no nada fue tanta la desesperación que ya no aguantaba más porque una no me daba para abastecer el bus no me daba ni siquiera para la semana fue tan terrible que saco un fierro que había adentro y me pongo a pegarle al bus le saqué la mierda al bus a fierrazo con mala persona si puta que soy penca no tengo ni un peso no querés surgir desgraciado llego a Arica con el dolor de cabeza de todo el pito que nos falla nos dejaba de sonar llego a Arica sacamos el turbo arreglo después del segundo pique ¿dónde nos vamos? a Arica ¿y qué arreglaste en Arica? el turbo porque había fallado pero bien arreglado si pues quedó bueno quedó bueno pero el problema era lo siguiente que listo salimos como es puta weón impecala weón vamos mierda estoy como a 5 kilómetros de llegar a Arica como a 5 kilómetros de llegar y de repente viene una bajadita así y una subida más o menos así y voy bajando la weón y empiezo así se me cayó el cardán se me cayó el cardán pero eso no era gusto, pasaron un bebé se me cayó el cardán y yo dije, no, sabes que aquí hay un perro aquí que levantó la pata y me meó porque era imposible, imposible y quedé botado en el desierto ahí quedé botado, mientras los camiones pasaban y no me podían llevar entonces y justo más atrás viene mi cuñado con la casa robante de mi suegro y una camineta y yo la hago parar, le digo, mira me pasó esto y yo voy a tener que pasar la noche aquí pero te pido un favor llévate a Carolina y a Antonella para que no se queden conmigo acá en la noche pasando frío listo, no hay problema así que Antonella se fue con la carola cuando de repente a dos kilómetros más allá quedan botados ellos la caja de cambio dijo Lindorpo claro, así que yo niños y yo le dije a Carolina ¿sabes qué Carolina? no sé qué bueno está pasando nos vamos a tener que hacer un sabomerio porque puta, no puede ser al final llegué a los tropezones a Santiago sin ni un peso y hacemos una temporada en septiembre ahí en Alameda con General Velázquez y ahí viene todo el cambio para mí me contrata el supermercado del elefantito me contrata donde la cual me fue muy bien y ahí me traen ustedes o sea, te tuvo que pasar la mala sí golpeadito tequila margarita ¿quieres tomar algo realmente rico? tequila sombrero negro la lleva todo el sabor de México en esta botella que es el mejor tequila para compartir con amigos y en toda ocasión crea tu mejor momento con tequila sombrero negro el número uno de Chile tequila sombrero negro ahí uno fue oye hagámosle un un upgrade a la vida yo después sé que tus carpas todo el cuento me tocó hicimos una hicimos un programa junto en que yo te fui a ver al circo sí en que tenías ahí la carpa color como lila sí, la morada que era la última que te había hecho yo que era inflaule sí que ya no existía eso de ir era muy moderna levantando levantando carpas que fue me acuerdo que era en septiembre porque justo después hicimos el programa cuando era el cumpleaños de la José exactamente ya me veía en la nariz digo, la... no, 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 no Ah, bien, bien Fue buenas, Hayalchi Oye, yo ahí quedé sorprendido Uno porque uno lo conoce bien del circo Para mí que la carpa se inflara Se amarrara, estaba ahí en el mall Plaza Sur Que estaba medio nuevo Teníamos un estacionamiento Yo me acuerdo que me compré un reloj que hasta el día de hoy Lo ocupo acá a rato Y salía dando una vuelta por ahí y me encontré un reloj precioso De una relojería Y bueno, de ahí De ese fuimos a grabar a A Puente Alto A Puente No, o a San Bernardo No, se grabó en San Bernardo Sí, ahí mismo Y se hizo la previa en el montaje Y chocamos Claro, y se hizo la previa en el montaje Y mientras tanto hicimos publicidad entre medio Cuando ya estaba Ah, eso, andábamos Perifoneando No, se pierda en el circo Salimos ahí Un autito pasó ahí Y nos agarró Nos agarró Perfecto Nos chocó a nosotros Sí Y ahí Yo me acuerdo De haberte manejado Un Volvo Un camión Sí Espectacular ¿Todavía lo tienes? Todavía los tengo Sí Todavía los tengo ¿Y hoy día ha cambiado algo esa infraestructura? Sí O sea, ha crecido harto en tema de infraestructura Porque ya, gracias a Dios, pudimos Esa no era nuestra primera carpa Nuestra primera carpa Que es la carpa blanca Y seguimos creciendo ahí también Con el tema de De Las casas rodantes Y las rampas Porque en ese tiempo teníamos muy pocas rampas Para guardar el circo Ahora ya tenemos más rampas también Tenemos Tenemos tractores para los Perdón, ¿para qué tenés dos carpas? Es porque a mí También me gusta hacer un poco el cambio No ir desgastando siempre una O armar esta aquí Si después te vas a ir para viña Estás armando la otra Por ejemplo, también se puede hacer eso También se puede adelantar un material Se adelanta una carpa a un lado Entonces así después uno llega más rápido a montar Y también se cambió el tema de adentro La tecnología Más pantalla Gigante Con totem A los lados también Porque siempre me gustó la Me gustó el tema de De presentar como Una escenografía Tipo televisión Con eso Me gustó siempre eso Yo me acuerdo de Rupert Que había un 18 de septiembre Y tenían la carpa En General Velázquez Era Miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Eran cinco días Porque el 18 era Miércoles y jueves Porque tuve el viernes Era 20 21 y 22 Sábado y domingo Entonces Me pongo a conversar con Roberto Y me dice Si jefe ¿Sabes qué pasa? Época que no había tarjetas De crédito Te pagaban en plata Entonces juntaba Y más o menos en plata No me quiero equivocar Eran como 100 millones O sea, claro Es así Por día Entonces ¿Qué se hacen con los 100 millones Un día que no hay banco? Entonces fueron reaguilosos ¿Sabís qué hicieron? Pescaron la plata Lo metieron adentro Un saco A la caja fuerte A la mejor caja fuerte La caja de león El otro día Llenaron mal saco 200 Y el día lunes Fueron con el león A depositar Y aparte como Tomás Era el domador Era el único que tenía la llave Pero vos cachai 500 palos en billete ¿Quién le iba a sacar? La mejor caja fuente que había Claro Esa es la época de oro De los circos En la media cojera ¿Cuántos circos habrán en Chile? ¿20? ¿30? No, hay 120 120 circos 120 circos Pero contando desde Todos ¿Del Chamorro? Chico, claro Chico, grande, mediano Todo ¿Miguelito está en alguno hoy día? No lo sé La verdad que no lo sé No lo sé si está trabajando Siempre él ha trabajado Para circos Va a hacer eventos Va a hacer números Claro Pero no lo sé si está ¿Tú no lo llevas ahí? Yo trabajó conmigo En Miguel un tiempo Trabajó Sí trabajó Pero después Él se dedicó solo ¿Y el circo Chamorro Era porque Chamorro era el payaso El boletero El que era un día El que hacía publicidad Sí, claro que sí Por eso el famoso Circo Chamorro ¿Y es como un referente? Es que Bueno, es que ya Ya no No hay eso Ya No hay porque Todo Todo en la vida Como crecen Ya todos tienen Sus puestos Asignados A boleteros Existe el Compre su entrada En punto ticket ¿Ah? Seguro es Compre su entrada Del circo En punto ticket Claro, en el caso mío Yo tengo la fortuna De tener una tiquetera Que es El gran circo Roberto.cl Ahí se compra O sea, boletería Ya no existe Esa con la reja Que ya hay el billete Y te da la entrada No, también Igual la hacemos Igual tenemos Boletería presencial Igual Porque hay gente Que compra por tiquetera Pero hay gente Que llega al circo Y dice Ah, no iba a comprar la entrada ¿Orquestas tienen los circos Todavía o ya tienen Música envasada? No, música envasada Pero hay uno Ahora Actualmente Hay uno que está en Santiago Haciendo El circo de antaño Con una orquesta en vivo Pero es que tiene que ser Porque el Tony Cuando se caía Tenía que venir el platillazo El platillazo justo Claro La cachetá Nosotros la tenemos Pero la tenemos Con efecto Hay un DJ especializado Sí, claro Sí, la tenemos ¿Qué otra novedad Tienen los circos así De modernismo? Pero a ver Empieza Buenas noches Para todos Es el circo Señor Corales ¿Está? Creo que todavía existe ¿Tú no? No, yo no Pero tenía y uno Que iba para el programa ¿Cuándo? O sea, de repente Llevaba y uno Que era O era de No, es O sea Hoy en día Uno con un traje Que decía Hola, buenas noches Sí, pues es el típico Pero yo hace rato Y hace años Que ya no tengo eso Solamente tengo La voz en off En basada De Fernando Fernando Solís Ni siquiera tenían El señor Corales No, no lo tengo Y la vieja Bárbara También afeitada Y se afeitó también Sí La mujer de goma también Pero ¿Y qué queda ¿Qué queda del circo? No, pues que ahora Se está todo ¿Es la rebondela todavía? Sí, el escenario Lo mismo O sea, el escenario Siempre sigue Ahora el escenario Igual es Por ejemplo El mío es más moderno Normalmente los circos Tienen alfombras En los escenarios El mío no Son como blanditos El mío es piso Igual que el que teníamos En el estudio Morandés Negro Brillante Donde las luces rebotan Bonito Entonces ya está Distinto Traje Tengo artista De Argentina De Brasil Tengo artista ¿Qué trae de Brasil? Cortocionista No, no, no De Brasil Tengo un acto De puñales Y ballestas Y de Argentina Traje un chico Que hace equilibrio En bicicletas Y monociclo Extraordinario Extraordinario ¿Ruberto el plato fuerte? Rupertina hasta ahora ¿Rupertina? Sí, ahora está Rupertina Que es el plato fuerte Que es Rupert Barbie Porque hay una Una oda A la Barbie Está Rupertina Con dos rutinas Que al comienzo Y al final Entre medio Tenemos un dislocador Que se ¿Qué hace Cristian Enrique Entre el primer Y el final del circo? ¿A la casa a descansar? En el camarero atrás Ahí estoy ¿Pero descansando? ¿No pescáis en circo? Sí No, yo estoy conectado Así la ves de empresario Digamos No, no, no No tanto como eso Sino que estoy conectado Y conectado Con el sonido Y con todos los que están ahí Con los asistentes Que ponen Y saquen aparatos Por cualquier falla Algo que pase Estoy conectado Siempre ¿Listo para entrar? Siempre Siempre listo Para poder hacer algún relleno Cualquier cosa que pase Pero afortunadamente Somos tan profesionales En el caso mío Yo soy súper profesional Y me preocupo mucho De los ensayos Ensayo Siempre Antes de debutar Por lo menos Unos 10 días antes de ensayo Hago ensayos generales Como que estuvimos trabajando Con público Sí, con de todo Claro Si va a llover Que llueva Exactamente Y después que ya trabajamos También hago que los artistas Repasen sus actos Es un poco Escuela TV ¿Ah? Sí Sin duda Sin duda ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? ¿Qué esperas? Juega ahora en alokique.cl Y por solo 500 pesos Podrás ganar hasta 10 palitos Conoce nuestro juego Y gana en alokique.cl ¿Tu señora sigue actuando en el circo? Carolina no Carolina ya no sigue actuando Ella está dedicada a la administración La que trabaja Antonella Ella trabaja bastante ¿Tu hija se colgaba? Sí, por trapecista Ahora está haciendo otro acto Tenés malla, supongo No No, no, no Córrete, weón No, no, no Es que antes Antonella Hacía el acto de una red ¿Se acuerda, no? Sí Bueno, ahora está haciendo otro acto Que es un acto de faja Con otra, con una prima Más, más Sí Con una prima Y ella hace las veces de cacher A Rocío Así que está haciendo otro acto de Antonella Y el acto de Los actos más potentes que tenemos ahí Sin duda son los de la bicicleta Las ballestas Los puñales con ballestas La manzana arriba en la cabeza ¡Extraordinario, extraordinario! ¿Y a dónde estamos? Estamos en el mall Paseo Aquilín Ahí estamos con funciones De lunes a viernes a las 8 Sábado y domingo Tenemos a las 4, 6 y media Y 21 horas ¡Qué bien me parece! ¿Te acuerdas? Cuando te casaste ¿Cómo no te acordaste? ¡Oh! ¡Qué estuvo buena esa! Llovía como loco Sí No, pero lo más lindo Aparte que estábamos competencia Con el partido ¿Os acuerdas Chile-Venezuela? Chile-Venezuela Sí, pues Ahí en el mundo Al lado del mundo Sí, pero hay nada Que pasamos más sustos No, y yo decía Puta la lluvia Que se yo Y no va a venir nadie Estaban todos Los 350 invitados que tenía yo Fue extraordinario tu matrimonio Yo me acuerdo perfecto Fue muy bonito Fuimos a la iglesia Sí, pues estaba al lado Te cantó Lucho Jara Sí, güey Te cantó Lucho Jara Llovía y lluvía Cagarse, me acuerdo Sí Y la iglesia era como una carpa Sí, pues Hicimos una carpa de dentro Claro, no era iglesia No, claro Y chorreaba el agua por los lados Después salimos todos con paraguas Y nos cambiamos ahí mismo Adentro a la carpa Adentro a la carpa Y la fiesta fue en la carpa de circo Ahí era Y estaba el trapecio Estaba en la... Tenemos varietés ¿Se acuerdan? Sí, yo varieté mientras cenábamos Fue espectacular, güey Sí, sí Tremendo matrimonio Y yo nunca le pregunté ¿Cómo lo pasó ese día? Lo extraordinario Fue hace cuántos años? El 2009 Chuy, a veces ya hace 14 años Sí, el 2009 nos casamos Ahí mismo, donde estoy ahora En el amor Paseo de Quilín Ahí Qué increíble cuántos años tenía yo 55 Era un cabro chico, güey Como gracia Potencia mundial Calcúe la cantidad de cosas Que podía hacer más que ahora Ah, sí Ni una Si lo veo a él Estamos cagados todos No, pero ahora que nos pasó Una talla muy buena Que cuando entramos Allá a la carpa Para celebrar Qué sé yo Para empezar a cenar Íbamos a hacer el balde de los novios Y se apaga la luz Sí Si quedaron los chocitos Ya aparece Perfecto Y aparece el abate de Maldonado Un gorro de la nava ¿Se acuerdan, no? Y bailamos el balde con el abate de Maldonado Y después aparece Willy Sabor Que nos cantó también Nos cantó ahí La típica La típica que sale Willy Sí Tú que me quieres Américo ¿Se acuerdan, no? Américo La noche Julio Palacio Tanto Sí Después tuvimos unos números circenses muy buenos El barité que hicimos ahí, claro Y sentado Yo me acuerdo Me tocó la mesa con el Beto Con Mauricio Flores Quique Y había una chica cantando en vivo también Sí Era la... Sí, no me acuerdo quién era Pero sí había una chica cantando en vivo No era la... No me acuerdo quién era ¿La hermana de Tito? Parece, no sé, pero era... Yo creo que era la hermana de Tito No sé Pero fue muy lindo Fue muy lindo Fue espectacular Eso fue hace 14 años Y de ahí Nació Cristian Junior Ahí Cristian tenía 8 meses 8 meses Ahí Cristian nació en el 2008 Ya Sí Y ese tiene que ver con circo Sí, o sea Le gusta obviamente el circo Pero no es muy tincado A ser como artista Le gusta más la tecnología Está ligado ahora con el tema de iluminación Y el sonido arriba con... ¿Colegio? Con el tío Sí, anda bien el colegio Cristian Ya, pero ese ya hizo colegio en Santiago No, Cristian Mirá Hace como 6 años ya que los chiquillos Bueno, la Antonia ya terminó ya La Antonia ya terminó ya Ella está estudiando una carrera ahora Que es diseño en vestuario Una cosa así Sí Y Cristian todavía queda Porque Cristian está en primero Y ya ahora con posibilidad de pasar a segundo Pero ellos estudian El Toto estudia en online El Toto digo porque a mi hijo también le hicimos Toto De chiquitito ¿Online? Sí, online Porque sigue arriba contigo Arriba del... No, Cristian salió de colegio normal Más por el tema del bullying Lo molestaron bastante ¿Por? Por ser de circo Le decían payaso Corre Sí, por eso Y con el orgullo que debería sentir Sí, pero es que como era niño Es que como era niño Kike entonces no... Si el Cristian cumplió 15 años recién Y hace... Está online hace 6, 7 años Entonces cuando era más chiquitito Cuando el Cristian tenía 7, 8... ¿Y no le faltaba relacionarse con gente? Es que en el circo tiene todo a su amigo Y sale, va, sale con Antonella Salen a conocer a, no sé, por el Moltaíban Y le va bien Ningún problema No tiene ningún problema Gracias no le ha afectado a eso O sea, está ahí un tipo pleno Sí, sí, sí La verdad que un gusto enorme Encontrarme contigo Tengo todo lo que quiero Como dicen por ahí Tengo mi familia sana Tengo todos mis seres queridos ¿Viajas? Y como dicen por ahí Aire en mis pulmones Eso es todo ¿Viajas? ¿Te gusta viajar? Sí, sí, viajamos Viajas, vayas a las Punta Cana No, no, no Para ese lado no Yo soy más... O sea, no sé Me gusta mucho irme A llevar con los niños a Orlando O en Miami Para ese lado Entretenido Te arrendas una casa rodante Y ahí sí que te matan Y no es una chiste Ahí hay villas con casas rodantes Pero te arrendas una Y te matan yo creo ¿Por qué? Porque pueden tener ganas De dormir en un hotel Y correr por los pasillos Y vienen arriba del ascensor Nosotros lo hacemos Y claro Nos quedamos en hoteles Y todo Pero nos fascina Que ya no Si yo De hecho Cuando yo hice el Festival Del Guazo del Muel El 2020 Antes que quedara la pandemia Yo decidí Por el tema de estadio social Yo decidí No salir en gira Con el circo Lo guardamos Y después del 2020 Agarré una casa rodante Y me fui de vacaciones Para el sur Cacha Porque cualquiera puede decir Este guán está loco Así vive en casa rodante Oye Una última Una última cosita De la Ah Estoy mal de la cabeza Pero así Mira Ahí No pero Era entretenido Lo que te iba Ah No me acordé Tenía ahí un sitio Donde te ibas a hacer Una casa en Lampa Sí Yo me acuerdo En la época Que estábamos en Morandesco Compañía ¿Te lo hiciste alguna vez? Sí Gracias a Dios lo hice ¿La tenés? Sí la tengo O sea Tenís tu casa Sí Tenís tierra firme Donde llegar No que se te revienten Los neumáticos Ni que se te caiga el cardán Gracias a Dios Gracias a Dios Puedes lograr Todas mis metas Mis sueños Y también No voy a desaprovechar Esta oportunidad Que siempre lo he dicho Que gracias también A ustedes La oportunidad que a mí me dieron Y siempre lo he dicho Que Morandesco Compañía Siempre ha sido Mi segunda casa Y todo lo que Soy Y todo el El brillo El pulido Que le sacaron A un diamante Que ni yo sabía Las cosas que podía hacer Y nada Así que yo muy agradecido De Dios Primero siempre Y segundo a ustedes Yo también Muy agradecido a ustedes Porque gracias a ustedes Es que vivimos Estuvimos 21 años Tan entretenidos Sí ¿Te acordás de nuestro Que lo fallaba Infaltable Ron Barceló Claro Te mandó especialmente Este imperial Muchas gracias El mejor de los ron Que tenemos nosotros Así que para que lo disfrute Gracias Ya vos Cris Muchas gracias Gracias a todos Los que están aquí A las tres personas Que tengo al frente mío Gracias Gracias So much Gracias Gracias Gracias